Ya muy cerca del top 3 se encuentra posiblemente uno de los temas más infravalorados de toda la música de Pip, que es este High School, perteneciente a su mixtape Lil Pip Part One y producida por Hortek, productor de otros temas de la misma mixtape como Five Degrees o Shame On You. Y algún tema, aunque no muy conocido, de algún otro artista independiente del Trap Sad y tal. La Instrumental es un sample de la canción Lil Bi de Sunida T, que pertenece a la banda sonora de la serie anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Y otra canción muy difícil de explicar porque se pueden entender varias cosas, pero bueno, lo que yo he entendido es el sentimiento de tristeza a pesar de haber conseguido el éxito, de que se siente deprimido a pesar de tener fama y éxito y reconocimiento, de cómo él ha perseguido sus sueños a diferente a diferencia de otras personas que han estado haciendo otras cosas y cómo a pesar de ello la gente le sigue criticando. También recurre a la típica una de las típicas frases que decía Pip de que volvería con un Benz, que de hecho bueno tiene también la canción de Benz Track, que es una de las más famosas de Pip y es algo a lo que él recurría mucho y que volverá con un Benz, que es un Mercedes Benz para los que tengáis curiosidad, para mostrarles que realmente lo ha podido conseguir, ha podido conseguir su sueño y se lo restregará a todo el mundo que no creía en él. En la canción también se hacen muchas referencias a su infancia, ya que nos habla de cuando la gente le trataba mal y éste se escapaba de la escuela para poder estar en soledad y en paz, básicamente, lo pasaba muy mal. La instrumental junto a esa guitarra calmada y el bombo, caja y la charles típicos del trap hacen que sea una canción maravillosa también a nivel de instrumental y que aparte recoge algunas de las mejores frases de Pip y yo considero que este tema está muy infravalorado, siempre se habla de los mismos, de Star Shopping, de Benz Track, de Brightside también, por ejemplo, y siempre nos olvidamos de este tema, que es uno de los grandes temas de Pip y por eso le quería hacer justicia y lo he puesto en este puesto. Ya adentrándonos en el top 3 de esta lista tenemos este Lil Kennedy del EP California Girls del 2016 y producido por Nedarp, el cual, aparte de haber participado en varias de las instrumentales suyas de otros proyectos, también ha hecho temas para otros artistas y grupos como Gozemein o Suicide Boys. Esta canción he dudado si ponerla en el puesto 2 porque es una canción que escucho a diario y me encanta, pero considero que la que he puesto a continuación tiene muchísimo mejor letra en mi opinión que esta, así que se ha quedado en este puesto 3. Esta canción no me parece tan buena de letras como otras, ya que básicamente se trata de un adicto a las drogas que muestra su triste realidad, pero que al menos tiene a alguien con quien pasar el tiempo. Y tal y como nos tiene acostumbrados, es una canción bastante sencilla con un verso que se repite. Como bien he dicho, esta, en mi opinión, no es de las canciones más profundas ni que más me llenen, pero esa forma de cantar de Pip tan depresiva junto a ese piano lento que la hace de una canción tan oscura, hace que a lo mejor, y bueno, la instrumental que es maravillosa también aparte, hace que sea uno de mis temas favoritos. No sé por qué, me encanta y lo escucho prácticamente a diario. Vamos con este segundo puesto con We Think Too Much, de la última mixtape que sacó en el año 2016 llamada Hellboy y producida por Ned Arp, el cual es un sample del tema Legion del productor de música electrónica inglés, Affects Twin. Y esta, junto a la del primer puesto, es la canción más difícil de explicar de qué consiste, porque se trata de alguien que se siente solo, ya que todo el mundo le quiere por interés, y no le importa sus sentimientos y por lo tanto decide guardárselos en vez de intentar expresarlos. Pero que aún así sabe que todo eso algún día cambiará, pero muchas veces pierde la esperanza y eso le hace poner muy triste. También habla sobre una persona que, bueno, siguiendo el contexto de la gran mayoría de canciones que tiene Pip, me quiero suponer que es su pareja, la cual le puede ayudar a pasar el tiempo y a superar ese sentimiento. Esto es el significado que le saco yo, aunque otra gente le sacará otro. Otros que yo también he visto y a lo mejor también daría como buenos, sería de que trata de alguien que está con depresión y no... prefiero guardarse todo para él, no quiere que la gente sabe lo que le pase por no preocuparles. Pero bueno, este es uno y se pueden sacar muchos más, porque es un tema que invita a reflexión y que os recomiendo escuchar a todo el mundo. Antes de seguir con las menciones honoríficas, me gustaría poner dos temas que fueron muy importantes para Pip y que esto sirva como modo de homenaje, porque bueno, como podéis ver, no sé si lo veréis bien, es uno de mis artistas favoritos. Bueno, enseñan a la sudadera por hacer la gracia. Bueno, pero que esto sirva como homenaje a estas dos canciones y aquí os las... ahora os explico sobre ellas. La primera es la canción tributo que le rindió la banda Good Charlotte con el mismo título que uno de los hits de su primer álbum, Come Over When You're Over Part 1, el cual se llama Awful Things. Y la siguiente es la que afirmó Pip que era su canción favorita y que incluso escuchaba a diario. que se trata de la canción de John Goz, IDK, How To Kill Myself. I've been on track, 20 rats, 20 20 vincions, especially once seven, triple set on all of bitches. Damn son, where'd you find this? I'm stressed, look at this mess, look at my hat, I'm better off dead, dying out west, trying my best. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Os pongo la original, que personalmente me gusta algo más que la nueva. La primera versión, la original, pertenece al EP Fields del año 2015 y esta instrumental está hecha por Drip133, el cual ha hecho producciones a otros artistas de trap como Bones, With His Funeral o Pouya. Y la nueva versión pertenece a su último álbum llamado Come Over When You're Over Part 2 y está producida por Smuka Sack. Yo en mi opinión esta considero que es la mejor canción de Pip, ya que es la más elaborada y también es la más profunda de todas. La canción nos narra una sucesión de historias comunes que van entre el desamor, la muerte y los pensamientos internos y todo contado de una forma bastante trágica. Cada historia que nos cuenta va acompañado de la coletilla, que así traducido diría algo así como... Nos hace la pregunta como de... ¿No es la vida feliz? Yo creo que la vida es feliz. Esto es más o menos lo que diría. Así traducido, así un poco improvisado. Es una canción que se pueden extraer muchos significados. Uno de ellos sería que a pesar de los malos momentos, merece la pena seguir luchando. Por eso es porque nos pregunta si la vida es bonita y al final nos dice que sí que lo es. Pero también se puede sacar, si nos miramos de una forma mucho más negativa, que realmente la vida no es tan buena como parece. Y sin duda, una de las frases más maravillosas de toda la discografía de Pip es cuando dice que tiende la mano a todas esas personas que lo están pasando mal y que al mismo tiempo él busca un sentimiento recíproco hacia lo que él siente. A mí me gusta más la versión original, ya que considero que es una versión un poco más oscura. Y la de Smokasak tiene como un poco más de brillo, ha intentado hacer un poco más para que guste un poco más, en mi opinión. Aún así no quiero desmerecer para nada la canción hecha por, la instrumental hecha por Smokasak porque está, es maravillosa, está súper bien producida. Pero no sé por qué, a mí me gusta algo más la original. Yo creo que esta es la canción que más engradece al artista y por eso la he decidido incluir en este primer puesto. Recordad que os podéis suscribir a este canal, si lo hacéis activad la campanita, seguidme en Instagram, Twitter y sobre todo muy importante en Telegram para que podáis ir viendo las novedades respecto al canal y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.